Bueno, hoy vamos a recibir en la mañana, le vamos a dar la bienvenida a Katy, que como siempre se suma para aportarnos curiosidades de Rusia 2018. Katy, hoy con menos entusiasmo nos encontrarás, te pasará lo mismo o no. Igual, nuestro interés por conocer Rusia, por lo menos hasta lo que duremos. Tal cual, durante todo el Mundial, por qué no, por más que Argentina siga o no siga, vamos a seguir conociendo un poquito de Rusia. ¿Cómo te vas a pasar hoy, Katy? Yo creo que Argentina va a llegar y quédense tranquilos que sí. Bueno. Yo le tengo mucha fe, como hincha uno tiene que seguir o abandonar la ilusión, yo la ilusión la sigo teniendo. ¿Cómo se dice quedamos afuera en Rusia? No vamos a quedar afuera. Bueno, pero digo, es el hipotético caso. Meña, Stanimcia, nosotros no nos quedamos afuera. Bueno. No nos quedamos. Y pero como el famoso, el relator del Seamos Fora. Seamos Fora y la Copa, sí. En Italia 90. No, no vamos a quedar afuera. ¿Qué trajiste para conocer y para darle a conocer a la gente que nos acompaña todas las mañanas? Les traje unas fotitos. Vieron que hay muchos turistas que están sacando, publicando fotos. Y uno dice, ¿de qué se trata este edificio? ¿Qué hay ahí adentro de ese edificio? Bueno. Hoy les traje unas fotitos de los edificios de Moscú, los más conocidos y los más turísticos. Les traje un poco de museo estatal, la catedral basílica. Bueno, acá vemos el interior de la gran catedral de San Basilio. Qué hermosa, ¿eh? Uno siempre se pregunta, dice, ¿cómo será adentro? Así como la ven pintoresca desde el lado de afuera, se las ve así desde adentro. Esta catedral fue construida por Iván el Terrible. Muchos ya lo han sentido nombrar. En el año 1555 empezó su construcción y Iván lo hizo en honor a la conquista de Kazán. Que ahí es donde hay uno de los estadios, que es una república, lo habíamos dicho, es una república dentro de un estado. Y él conquistó, es más, él conquistó muchas partes de Rusia e incluso hay como un movimiento político que lo quieren hacer como un santo. Pero por todas las atrocidades que él hizo, la iglesia ortodoxa no lo permite. Él era muy fanático religioso, él quería tener catedrales en toda Rusia. O sea, recordemos que la Unión Soviética, las catedrales no se permitían. Bueno, en este caso no la tocaron. Es imponente, Cati, estamos viendo las fotos. La verdad, imponente la catedral de San Basilio. Muchos colores, muchos... Pero aparte las formas, la verdad que es imponente. Bueno, está en medio de la Plaza Roja, Krasnaya Plashe. Nada más y nada menos, ¿no? Krasnaya Plashe, que se dice en ruso, Red Square en inglés, que también se lo conoce. Y bueno, y es el centro, la atracción para las fotos. O sea, vos recorres la Plaza Roja y ahí no podés no sacarte una foto en la catedral. Imposible, imposible. Incluso, bueno, se hacen las ceremonias ortodoxas también, se utiliza la iglesia. La verdad que las ceremonias son muy lindas. Así que, bueno, podemos ir para la siguiente foto. O sea, que si vas a Rusia y vas a Moscú, no podés no sacarte una foto en la catedral. No, no, no. ¿La catedral? Infaltable, la foto de la catedral. ¿Qué otro lugar tenés para contarnos, Cati? Bueno, tenemos otro lugar, el Museo Estatal de la Historia. ¿Vieron ese museo Bordeaux tan llamativo, con unas rayitas finitas, blancas, que todo el mundo se saca fotos? Es imponente ese museo. En ese lugar, antiguamente, había un estilo de farmacia. No era una farmacia, sino como una especie de tienda de medicina. Estamos hablando de 1692, del museo que fue construido por Pedro I. En 1872 fue fundado el museo. ¿Está también ubicado en la Plaza Roja? Está también ubicado en la Plaza Roja. Hay mucha gente que se saca fotos con el museo. Dentro del interior tiene obras internacionales y también tiene todas las riquezas que tuvieron los ares. En la época de todos los ares, de los Romanov, que ya los habíamos hablado. Bueno, todas las riquezas, las coronas, los trajes, esos trajes llamativos. Bueno, hemos visto a algunos de los hinchas con esos sombreros grandes, como con una crucecita. Era muy ortodoxa en esa época Rusia. También está lo que es la muralla. La muralla y el Kremlin. ¿De qué se trata? Bueno, dentro del Kremlin tenemos 28 hectáreas de espacio. Es la fortaleza. ¿Saben en qué año se empezó a construir el Kremlin? ¿En qué año? Empezando desde madera, por lógicamente. En 1100. En el 1100 empezó a construir la... Y la torre esa grande, la entrada, que dicen que cuando vos entrabas en la antigüedad de los ares, no podías pasar ni con un caballo debajo de la torre, ni con la cara cubierta. Era como un mal presagio entrando ahí. Y siempre fue la gran fortaleza de Moscú. Esa torre, la que se ve con el reloj, la famosa torre roja. Sí. Bueno, esa tiene 71 metros de altura. Y lo que es, empezó a construirse en 1490. Cuando se descubrió América, se empezó a construir la torre esa, para que veamos la antigüedad que tiene... Y la fortaleza está ubicada ¿dónde? ¿En qué parte? En la Plaza Roja. Ah, también en la Plaza Roja. Está todo... Todo, todo. ...emplazado ahí, digamos. Todo está emplazado. Tiene, bueno, como les dije, 28 hectáreas. El reloj que se ve en la torre de Kremlin, solamente la estructura del reloj pesa 25 toneladas, chicos. Ah, 25 toneladas. 25 toneladas. Y, bueno, es el patrimonio de la moneda de UNESCO. Sí. Y también, bueno, la estrella que se ve en la punta llega a la altura a 71 metros de altura. Es, la verdad que es una... Es todo grande. Es como uno ve Rusia, es grande, todas las estructuras son grandes. Y la dimensión de la Plaza Roja, Katy, ¿es grande también? O sea, es algo para visitar con un tiempo... Sí. Imaginate que solamente lo que es el Kremlin es 28 hectáreas y... Claro que lo digo, pero no vas a recorrer todo, no creo que te dé... Sí, la verdad que, bueno, la plaza es enorme. O sea, es todo... La verdad que en dimensión, en kilómetros, lo que es la Plaza Roja, no sabría calcularte bien. Pero es una imagen imponente. Bueno, ahí vemos la torre, vemos la San Basílica. Sí. Y en el medio lo que se ve ahí, ese es un centro comercial. Se llama GUM. Caso Dastrini Magazine. Es un espacio de tiendas. Era un mercado... Todos tiendas para comprar, o sea, tiendas comerciales. Era como un mercado central de acá, que es el que uno iba a hacer las compras de las verduras, bueno. Lo construyeron en las primeras marcas, en las primeras marcas de lo más... Sí, como suele pasar, sí. De lo más caro que existe. Los moscovitas dicen que es una fachada de precios, nada más. Claro. Y lo quisieron cerrar durante... Varias veces, en varias intenciones lo quisieron cerrar, porque bueno, contra el comunismo, imaginate que era toda la oposición, esta mezcla que tiene Rusia. Eso te iba a decir, siempre que venís y nos contás algo de Rusia, como que la historia de Rusia está marcada por hitos que tienen que ver justamente con lo opuesto a la lujosidad que vos nos mostrás en cada lugar, en cada objeto, en cada espacio de lo característico de lo turístico, ¿no? Exactamente, sí, se transformó increíblemente esta combinación que tiene de lo moderno y con lo... Con lo colonial. Con lo colonial de la parte de Rusia, es increíble. Bueno, ahí vemos todo lo que es el muro, que es impresionante. Lo que es la muralla de Kremlin. Bueno, este shopping que les contaba, donde están las primeras marcas, lo quisieron cerrar. Entonces una esposa de un ministro dijo, ¿dónde más voy a ir a comprar zapatos caros? Ah, bueno, claro. Sí. Lo mantuvieron. Lo dejaron, lo dejaron ahí. Y bueno, después una de mis favoritas es, bueno, ahí tenemos viendo a la gente pasear, sacarse fotos. Sí, 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 sí. Y fíjate lo que son, el tamaño de las personas, lo que es la estructura de... Es impresionante, es imponente. Es increíble. Bueno, esta es una de mis favoritas que tengo en la imagen desde que yo era chiquita, es la torre de Ostantino. Bueno, acá ustedes tienen su torre de televisión, de las torres de TV Comunicaciones. Bueno, esta es la torre principal de Moscú. Sí. Y es el edificio, cuarto edificio más alto del mundo. Cuarto. Más alto del mundo, ajá. Cuarto edificio más alto del mundo. Tiene 1.700 escalones. Y 1.700 escalones. Un montón. Increíble, sí. Es una de las, creo que más espectaculares obras que hay en Rusia, porque se construyó en el 1967, o sea, ya hace bastantes años. Y durante muchos años fue la torre más alta del mundo, incluso. Ostantino se llama, Torre Ostantino. Bien. Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, se hizo en 1967 por la Revolución de Octubre. Creo que tiene que ver por el tema de los redonditos de ricota. Creo que hasta incluso tienen un CD, ellos de Octubre se llaman. Sí, sí, sí. Tienen un CD que se llama así, sí. Creo que tiene que ver con la Revolución Soviética de ellos. Y esta torre tiene un restaurante en el medio, que es, en realidad, la torre, bueno, tiene 540 metros. Sí. Imagínense, es como si fuesen 5 cuadras y media. Impresionante, claro. Claro, es todo grande, todo alto, todo lujoso. Todo tecnológico. Todo claro, sí, 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 sí. Y se llega solamente, los turistas pueden llegar hasta 337 metros de altura. Tienen un restaurante en el medio que es giratorio. Ajá. Y aquí el piso es de vidrio, así que para los que sufrimos vértigo... Para mí, yo no podría ir entonces. Yo no podría ni acercarme a esa parte, pero es impresionante. Cuando nosotros nos veníamos para Argentina, esta torre estaba... se veía de todos lados. Ajá, claro. Era como... porque aparte, bueno, teníamos los edificios de la Unión Soviética, no estaban estos grandes edificios de los que están ahora, que se construyeron hace 10 años, estas fachadas modernas, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, Katy, muy lindos los lugares que nos has mostrado. Espectacular, sí. Como siempre digo, ¿no? Siempre lujosos, muy coloridos, bien arquitectónicamente, que llaman la atención. Así que seguiremos recorriendo Rusia en cualquier momento. Sí, vamos a seguir recorriendo Rusia y vamos a seguir recorriendo Rusia con argentinos. Van a ver que Argentina pasa a cabos, acá me juego todo, hago apuestas de todo, porque va a pasar... La selección argentina. Bueno, Katy, nos encontramos esta noche a partir de las 21 horas después de la segunda edición de Noticias, Canal 7 Mundial con todo el debate, así que ahí nos encontramos, gracias. Sigmó y Canal, este es el Chimpeonaut. Gracias por acompañarnos. Te juro que me va a quedar el Sigmó y Canal. Sí, a mí también. Por el resto de la vida.